Si algo no me gusta, yo puedo decir no. Si siento vergüenza, yo puedo decir no. Hay partes de mi cuerpo que no se deben tocar. Si alguien intenta hacerlo, yo digo fuerte no. Digo que no, yo digo que no. Mi cuerpo es un templo que aprendo a decir no. Digo que no, yo digo que no. Cuido mi cuerpo y aprendo a decir no. Si alguien me lastima, yo lo debo contar a una persona en quien pueda confiar. No es un secreto que deba guardar. No me callaré, a un adulto lo contaré. No me callaré, a un adulto lo contaré. Digo que no, yo digo que no. Mi cuerpo es un templo que aprendo a decir no. Digo que no, yo digo que no. Cuido mi cuerpo y aprendo a decir no. Cuido mi cuerpo y aprendo a decir no. Cuido mi cuerpo y aprendo a decir no. No. No.